Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Sin duda alguna, la reconocida periodista Talina Fernández ha demostrado ser una mujer que no tiene filtros y desde hace algún tiempo no tiene miedo en revelar los malos tratos que recibió en anteriores empleos, en especial en Televisa. Durante la mañana de este jueves en la transmisión del programa Sale el Sol, la famada dama del buen desí se sinceró con sus compañeros y con todo el público. Y contó que es lo peor que le ha pasado en antiguos trabajos. Así que dijo. En un programa que hice para los viejitos, el productor me quedó a deber 300 mil pesos. Nadie me pagó en Televisa esa deuda. Cuando los conductores le pidieron que revelaran nombre y apellido, la madre de Mariana Levy prefirió omitir detalles, aunque sí dijo que fue hace como 5 años y que el productor debe saber a quién se están refiriendo. Sin embargo, el conductor Poncho Vera quedó asombrado al escuchar la cantidad y le preguntó a Talina si eso era lo que cobraba solamente por un programa y ella explicó que no, que se trata de la paga de todo el proyecto.